¡Bienvenidos sean todos a su programa de Consejos Tips TV! ¡Qué bueno es encontrarnos una vez más! Y no digo más nada, ¡disfrutemos del contenido! ¡Ya inicia Tips TV! Nathalie Hassin nos presenta la nueva versión de Tus Silencios. Atentos a sus tips. Cinco herramientas gratuitas para emprendedores con los Marketing Tips. En TVT de Pelota, Francisco Liriano en Sexos Sin Guerras. Sigue la rutina en 5 Minutos Fit con Betsy. Batida para perder peso en Asla en Casa. Centro de mesa navideño fácil y sencillo. Síndrome premenstrual en Mujeres en Salud. Conoce más del Día Mundial de la Lucha contra el SIDA. Día Internacional de la Abolición de la Esclavitud. Y contra la Corrupción. En estreno la película Papi, basada en la aclamada novela de Rita Indiana. Y en el video musical Camilo y el Alfa, Bebé. Mami, no te vayas, tú eres mi tesoro sin... Mami, no te vayas, tú eres mi tesoro sin... Mami, no te vayas, tú eres mi tesoro sin... ...mami, no te vayas, tú eres mi tesoro sin... ...mami, no te vayas, tú eres mi tesoro... Gracias.